En primer lugar, bienvenidos, buenas tardes. Vamos a estar dando inicio a esta jornada que está vinculado justamente al lanzamiento de un proyecto que Micaela y Esteban van a explicar en unos minutos en detalle. Simplemente en la bienvenida, indicarles para aquellos que llegan por primera vez al Instituto de Educación, Bellavista, el Instituto Saras localizado en Bellavista, de que, bueno, esto es un instituto que trabaja básicamente en temas de sostenibilidad y resiliencia y que nosotros tenemos un formato de organización que hoy día se conoce con el nombre de Paradigma del Instituto Santa Fe, que básicamente se puede explicar en dos líneas que nosotros estamos organizados por temas, no por dominios disciplinares. Es decir, en cada uno de los temas, como el que vamos a ver ahora, que está vinculado con gobernanza del agua y crisis, participan investigadores del área social, de ciencia política, del área de ciencias naturales, y así pueden encontrar una gran diversidad de dominios disciplinares. Este proyecto además tiene una particularidad que, como vamos a ver, tiene un enfoque transdisciplinario y eso implica no solo la articulación de saberes dentro del ámbito académico, sino la articulación de saberes entre el ámbito académico y fuera del ámbito académico, y lo vamos a ver en más detalle. El instituto ha sido creado desde hace varios años atrás, prácticamente arrancamos desde el año 2009-2010 con esta iniciativa y desde hace cinco años está construida esta sede. Obviamente, si quieren analizar y ver más detalles de la actividad del instituto, cuáles son los proyectos de desarrollo, los cursos, etcétera, pueden visitar la página web. Así que, nuevamente, bienvenidos y te voy a pasar la palabra a Micaela Trimble, que es coordinadora de este proyecto, para hacer una breve presentación de qué se trata. Muchas gracias, Néstor, y bueno, darles la bienvenida también y agradecer a todos por estar aquí, a pesar del día que el tiempo hoy no acompaña mucho. Es un gran gusto para nosotros hoy, del equipo del proyecto, estar lanzando oficialmente esta iniciativa que comenzó en junio y va a tener una duración de dos años y que tuvo una etapa larga de gestación y de desarrollo. Y esto que mencionaba Néstor, de estos otros actores y otros saberes, ya en el proceso de redacción, elaboración, definición de objetivos, estuvimos trabajando de forma cercana con actores y socios institucionales en los tres países del proyecto. Y bueno, aquí estamos hoy. De hecho, esta actividad se enmarca y va de la mano con el primer taller del equipo del proyecto. Estamos reunidos aquí en Saras desde el miércoles de mañana y seguimos trabajando hasta mañana al mediodía. Y brevemente, en esta presentación también voy a compartir algo de lo que hemos avanzado en estos días de trabajo. En primer lugar, para ir entrando en contexto, este siglo XXI nos enfrenta con una crisis global del agua que podemos ver en muchísimas partes del mundo, diferentes tipos de crisis que pueden ir desde escasez hídrica, inundaciones, contaminación y problemas diversos. Y es una de las características del antropoceno, la era en la cual los seres humanos son la fuerza principal de cambio sobre el planeta Tierra. Relacionado con esto, tenemos una demanda que crece de forma sostenida, una demanda del agua que crece de forma sostenida y que se contrapone con una oferta que es variable y que está sujeta a muchos drivers, que está sujeta a cambios en uso del suelo, a cambios climáticos, etc. Y esto, entre muchas otras cosas, se desencadenan en crisis o se revelan en forma de crisis, es uno de los aspectos que nos interesa abordar en este proyecto. Cuando hablamos de un contexto de cambios, de cambios ambientales globales y locales, no podemos dejar de mirar lo que es la gobernanza. Incluso la crisis global del agua se dice también que es una crisis de gobernanza. Cuando hablamos de gobernanza, estamos hablando de procesos que refieren a estructura de la toma de decisiones, a interacciones entre diferentes actores. Podemos verlo también como el proceso en el cual actores de gobierno, de la sociedad civil y actores privados trabajan de forma conjunta en resolución de problemáticas. Específicamente, cuando nos enfocamos en América del Sur o en el Sur global, vemos que estamos subrepresentados en lo que son los estudios comparativos de gobernanza del agua. Y América Latina, si bien tiene aproximadamente 30% de los recursos hídricos a nivel global, es el continente que está más urbanizado y que tiene mayor desigualdad en el acceso al agua. Y estas cuestiones no dejan de estar relacionadas con la gobernanza del agua. En el proyecto estamos mirando las crisis y las crisis nos interesan como ventanas de oportunidad. ¿A qué nos referimos con esto de ventanas de oportunidad? Lo que se ha planteado y se ha estudiado en otros países y en otros contextos es que cuando se dan una serie de condiciones, las crisis se vuelven como una ventana de oportunidad para cambios. Entonces, se plantea que cuando las crisis son vistas como tales por diferentes sectores de la sociedad, cuando existen soluciones disponibles a los problemas que caracterizan a esas crisis, y cuando se dan bajo un contexto político favorable, se da esa ventana para cambios en los procesos de toma de decisiones, cambios de gobernanza, cambios en la generación de conocimiento, adaptación. Y esto es en particular lo que nos interesa analizar en el proyecto. Específicamente también apuntamos a entender qué sucede cuando hay crisis. En la literatura en ocasiones se plantea que muchas veces las respuestas ante esas crisis son reactivas y no generan aprendizajes o acciones anticipatorias, o sea, no generan el estar mejor preparado ante eventuales futuras crisis. Algunas de las preguntas de investigación que buscamos responder en este proyecto son estas. ¿Las crisis promueven una mayor capacidad de adaptación y anticipación? ¿En qué medida? ¿Sí? ¿Hasta dónde? ¿Cómo influye la estructura de la red de actores en el diseño e implementación de medidas y estrategias de gestión? ¿Qué discordancias de escalas entre los sistemas humanos y los sistemas naturales dificultan la gobernanza del agua? ¿Qué estrategias facilitan la transición del manejo integrado del agua a una gobernanza adaptativa y anticipatoria, en particular en nuestro continente? ¿Cómo podemos fomentar esas transiciones para promover una mayor capacidad de adaptación y anticipación? Algunas preguntas, como verán, son un tanto ambiciosas y, bueno, el proyecto va a estar contribuyendo con algunos granitos de arena para apuntar a responder o brindar algunas lecciones sobre esto. ¿Por qué la gobernanza adaptativa y anticipatoria? Bueno, estos son enfoques que son apropiados o indicados cuando hablamos de lidiar con la incertidumbre que tienen los sistemas socioecológicos, que están en permanente cambio y con esa incertidumbre no podemos predecir en concreto qué es lo que va a pasar. Entonces no podemos apuntar a tener un control de todas las variables. La gobernanza adaptativa se caracteriza por tener una interacción dinámica entre los actores a diferentes niveles organizacionales, a nivel local, a nivel municipal, nacional, departamental. Bueno, eso usando la terminología de Uruguay y que en los otros países del proyecto estamos hablando de estados, de provincias, etcétera. También es otro componente de la gobernanza adaptativa, es la generación de conocimientos a partir de diferentes fuentes, de diferentes actores, no solo estamos hablando de diferentes disciplinas como decía Néstor, sino también de otros campos, de otros saberes, de conocimientos locales, tácitos. Las prácticas de manejo adaptativo, como lo dice el nombre de gobernanza adaptativa, estamos hablando de ciclos de reflexión, de aprendizaje y de retroalimentación, o sea, idealmente de ciclos y de bucles que se dan que permiten mejorar esos procesos de toma de decisiones, y en donde también es un elemento esencial el monitoreo continuo. Monitoreo continuo no solo de ese sistema que tiene dimensiones naturales, ambientales, físicas, sociales, etcétera, sino también monitoreo del propio proceso de toma de decisiones. Cuando a esto le agregamos la mirada y el componente anticipatorio, estamos hablando de tener una visión a largo plazo, en donde se empiezan a considerar en el presente los múltiples futuros que podrían haber. Y ahí cuando hablamos de anticipación, estamos hablando de los usos que hacemos del futuro en el presente. Entonces, entre otras cosas, en vez de llegar a eventos de crisis, poder pensar en que se pueden manejar esos contextos, esos eventos, para evitar que se desencadenen, que lleguemos a las crisis. En este contexto, el objetivo general del proyecto es contribuir a la provisión de servicios ecosistémicos y al bienestar humano asociados al agua, a través de un enfoque de investigación transdisciplinar que busca mejorar la gobernanza anticipatoria en Sudamérica, a partir del fortalecimiento de capacidades de adaptación, anticipación, co-creación de conocimientos y aprendizaje social entre los diferentes actores que mencionábamos, en consonancia con los marcos internacionales y nacionales. Específicamente, nos proponemos tres objetivos. El primer objetivo es analizar de forma comparativa la gobernanza del agua en cuencas de Argentina, Brasil y Uruguay, con énfasis en las crisis que atravesaron, entendiendo las crisis como ventanas de oportunidad para transformaciones en los sistemas de gestión y de gobernanza. También, viendo las crisis como ventanas de oportunidad para generar cierta anticipación y estar mejor preparado ante futuros eventos de crisis. El segundo objetivo, específicamente, es fortalecer las capacidades y competencias anticipatorias que tienen las personas, los colectivos y las instituciones que estén participando del proyecto para una gobernanza adaptativa y anticipatoria del agua. Y, en tercer lugar, el tercer objetivo es sentar las bases para un sistema de gobernanza experimental anticipatoria, con la participación de los diversos actores, con capacidad de anticipar y de transformar problemáticas que ya existan en las cuencas. Como mencionábamos antes, se trata de un proyecto que adopta un enfoque de investigación transdisciplinar. Cuando hablamos de investigaciones transdisciplinarias, estamos hablando de investigaciones que están orientadas a problemas del mundo real. En este caso, estamos mirando problemas que tienen que ver, por ejemplo, con calidad y cantidad de agua, pero no solo con el agua en sí, sino con la gobernanza del agua. Y en algunos de los casos del proyecto vemos que existen ciertas dificultades en los ámbitos formales de gobernanza que también van a ser abordados en el proyecto, con miras a promover ciertas mejoras. Cuando hablamos de investigación transdisciplinaria, estamos hablando de un involucramiento activo de otros actores a lo largo del proyecto. Como les decía antes, ya en la fase de redacción, de elaboración de este proyecto, estuvimos trabajando y vinculándonos con diferentes socios institucionales algunas de las características de este proyecto que estamos presentando hoy. Y la conjugación de diferentes fuentes de conocimiento, saberes y experiencias es clave a lo largo de este proceso de investigación transdisciplinaria. Yendo ahora sí, un poquito para mencionarles cómo vamos a estar trabajando. El proyecto aborda seis cuencas en la investigación. En Brasil las cuencas son la del río Paraíba do Sul y la de los ríos Piracicaba, Capibari y Yundiaí. Ambas se va a estar mirando el componente de esas cuencas que son en el estado de San Pablo. En Uruguay las cuencas son la una del Cisne y la una del Sauce. Y en Argentina es el río Quinto del río Nuevo en San Luis y el río Chubut en la Patagonia Argentina. Aquellas que están subrayadas con rojo son las cuencas que van a tener un trabajo en mayor profundidad, como les voy a estar ahora comentando un poquito más. Hay una parte del proyecto que se centra en las seis cuencas y otra fase en la que nos centramos en tres de las seis. Entonces el objetivo uno que era aquel del análisis comparativo de la gobernanza del agua en cuencas de los seis países. Entonces, ahí para ese análisis comparativo vamos a estar analizando las seis cuencas que les mencionaba, que les mostraba en el mapa anterior y las actividades para ese objetivo incluyen diversas técnicas y metodologías para la obtención de información primaria y secundaria. Con información primaria, por ejemplo, entrevistas con diferentes actores del gobierno, sociedad civil, actores privados, etc. Según la cuenca van a ser los actores a ser consultados. Y también análisis de información secundaria que puede incluir desde políticas y normativas diversas hasta trabajos de investigación previos y documentos que ya existan sobre las cuencas de estudio. Para el objetivo dos de fortalecer las capacidades de anticipación, la estrategia es un abordaje de investigación, aprendizaje, acción, desde el enfoque de alfabetización de futuros y co-creación de conocimiento, que es un enfoque que tiene una... Bueno, que lo lidera, lo propone desde UNESCO y ya tiene una fuerte base de evidencia empírica que se construyó a partir de muchos casos a nivel mundial. Un marco conceptual que en inglés se conoce como Futures Literacy Framework, que es el que vamos a estar aplicando. Y a nivel de actividades concretas consiste en la realización de talleres con participación de los actores, talleres que son codiseñados con socios o actores de cada cuenca y que son realizados según delimita o establece, digamos, este marco conceptual. Perdón, me olvidaba. En este objetivo uno, el análisis comparativo, estamos trabajando desde ahora hasta inicios del año que viene y a inicios marzo más o menos del año que viene, hasta fines del proyecto vamos a estar trabajando en el objetivo dos y en el objetivo tres, que se complementan y van de la mano. Para el objetivo tres, vamos a estar facilitando procesos de co-creación de conocimientos con actores de las tres cuencas que eran la PCJ en Brasil, Laguna del Sauce en Uruguay y Río Chubut en Argentina, también con metodologías de talleres. Y en ambos casos lo que nos interesa hacer también es hacer un acompañamiento, un seguimiento a nivel de la investigación de cómo se va dando ese proceso de investigación, acción y esos talleres, porque como recordarán, uno de nuestros objetivos es fortalecer las capacidades de adaptación, anticipación y co-creación de conocimientos. Entonces, eso lo vamos a estar evaluando específicamente a lo largo del proyecto. De forma transversal, nos interesa también hacer un análisis del proyecto como experiencia de investigación transdisciplinaria, viendo qué desafíos encontramos en el camino, qué estrategias funcionaron para superar esas barreras que iban surgiendo y demás. Y eso, bueno, va a lo largo de los dos años del proyecto. Este es un poco el marco conceptual que estamos desarrollando y que hemos trabajado en estos días con miembros del equipo de Argentina, Brasil y Uruguay, que hemos estado trabajando desde el miércoles, como les decía. De forma muy resumida, nos interesa, como decía antes, de forma particular, entender las crisis. Cuando miramos a las crisis, pensamos en el antes, el durante y el después de la crisis. Queremos entender cuáles son las causas que llevan a esas crisis. Cuando miramos a las crisis, ver qué naturaleza tiene esa crisis, qué tipo de crisis fue, cuánto tiempo duró, y en el después, qué consecuencias dejó esa crisis, qué reacciones dejó o llevó, desencadenó, y qué aprendizajes dejó en los diferentes actores implicados, en los diferentes actores claves. Otro componente del marco conceptual que vamos a estar investigando en profundidad es la gobernanza. Vamos a estar analizando desde cuál es el modo de gobernanza prevalente hasta cuáles son los mecanismos de interacción entre los actores, los sistemas de coordinación vertical, horizontal, etcétera. Cuáles son los usos del futuro que hacen los diferentes actores y qué han hecho en estos contextos de crisis también. Y todo esto entendido en un contexto socio-biofísico que también vamos a estar caracterizando. Como Esteban les va a comentar luego en su presentación, ya nos hemos dividido estos diferentes componentes del marco para estar dándole, definiendo específicamente las dimensiones, variables e indicadores que vamos a estar estudiando. Y esto también, considerar que algo que atraviesa el proyecto es la dimensión temporal y la dimensión espacial o jurisdiccional que vamos a estar prestando atención a esas variables y, por ejemplo, lo que refiere a las jurisdicciones, viendo las crisis, en qué escala geográfica y jurisdiccional se dan y qué cambios dejan en el sistema. Bueno, el equipo de investigación es muy grande. Somos más de 30 investigadores en el equipo. Pedro Jacobi, del Instituto de Energía y Ambiente de la Universidad de San Pablo, en Brasil, que está aquí. Esteban Jobaji, del Instituto de Matemática Aplicada de San Luis, de Argentina. Miguel Pascual, del Instituto Patagónico de Estudio de Ecosistemas Continentales de la Patagonia Argentina. Y yo somos del Instituto Sara. Somos el equipo de investigación principal. Y luego hay numerosos investigadores en los tres países del proyecto y también tenemos, contamos con la participación de investigadores de otros países. Estos son los equipos que, bueno, que van a estar trabajando, que vamos a estar trabajando en las cuencas, pero a lo largo del proyecto va a haber interacción entre los miembros de los diferentes países. Entonces, el análisis de cada cuenca no va a ser realizado únicamente por los que habitan en ese país, sino con los aportes y la colaboración de investigadores de los otros grupos. Como les decía antes, el proyecto está en consonancia con la normativa internacional y nacional. A nivel internacional, es importante mencionar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en particular el ODS-6 sobre el agua y el ODS-13 sobre el clima, también el Convenio sobre Diversidad Biológica. Y a nivel nacional, el proyecto busca contribuir e ir de la mano de políticas y planes de agua y políticas y planes nacionales de adaptación. Ahí, según el país y según el caso, es la etapa en la cual los diferentes planes están y de qué manera el proyecto también podría llegar a brindar aportes. A nivel de resultados esperados del proyecto, algunos de los resultados que esperamos son la sistematización de los aprendizajes sobre la gobernanza del agua y las respuestas que fueron desencadenadas tras las crisis, el fortalecimiento de las capacidades y las competencias de anticipación de los diferentes actores de las cuencas de estudio, la construcción de bases para un sistema de inteligencia colectiva en una gobernanza adaptativa y anticipatoria en esas tres cuencas piloto que les mencionaba, una en cada país, y la co-creación de conocimientos entre los actores para una mejor comprensión de las problemáticas y para la identificación colectiva de posibles soluciones. Yendo más específicamente a los productos tangibles, algunos de los productos están listados allí, no los voy a decir uno por uno, resaltar algunos quizás, como podría ser el documento de línea de base que es a partir de la sistematización de los aprendizajes tras el análisis comparativo de la gobernanza y las crisis, que junto con eso se va a elaborar un informe de política o un policy brief dirigido a tomadores de decisiones con los principales mensajes de esos resultados que surgen del objetivo uno del proyecto. Luego también es importante mencionar que aspiramos a elaborar un protocolo o una guía piloto para una gobernanza y acción anticipatoria, resultados que va a surgir de los objetivos dos y tres del proyecto. También pensando en llegar a diferentes públicos, también está previsto elaborar artículos para revistas académicas, arbitradas y no menos importante, nos interesa a través de este proyecto poder sentar las bases para la conformación de una red regional de trabajo en servicios ecosistémicos asociados al agua y su gobernanza. Entonces a lo largo del proyecto también ya vamos a ir pensando cómo continuamos, cómo este proyecto deja ya ciertas bases para continuar con esta red de trabajo regional. Para finalizar, no quería dejar de mencionar un par de cosas. La primera, que no recuerdo si Néstor la había llegado a decir, este proyecto es financiado por el programa de pequeños subsidios con cofinanciamiento, el papel de los servicios ecosistémicos en la adaptación al cambio global para el bienestar humano del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, al cual claramente agradecemos por el apoyo que está brindando y tenemos aquí a Susana presente. El proyecto cuenta, además de todo el equipo de investigación que les mencionaba, cuenta con muchos socios, como el Global Water Partnership de Sudamérica, que también tenemos aquí miembros aquí presentes, el Programa Hidrológico Internacional de UNESCO y CLEI América del Sur, The Nature Conservancy, y luego socios a nivel de cada país. En Argentina, los socios del proyecto son la Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, el Instituto Provincial del Agua de la provincia de Chubut, el Ministerio de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable de Chubut, el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción de San Luis, de Brasil son socios, la Agencia AGEVAP del Comité de Cuenca de Paraíba do Sul, la Agencia de las Vacías PSJ de las cuencas de PSJ, y en Uruguay los socios institucionales del proyecto son la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, la Dirección Nacional de Medio Ambiente y la Dirección Nacional de Aguas. Agradecer también a los socios, muchos de ellos están presentes y no los fui nombrando uno por uno, y con eso creo que estaría finalizando la presentación, y le doy la palabra a Esteban y después de allí sí abrimos el espacio para intercambio, preguntas y comentarios. Bueno, muy bien. Gracias, Mika. Hola a todos. Hola a todos. La mitad de los que están en la sala me escucharon hablar mucho tiempo ya, deben estar cansados. La otra mitad, bienvenidos. Bueno, voy a hablar en nombre de todo el equipo de trabajo, y tengo el desafío de contar el trabajo que viene haciendo hace mucho tiempo otra gente, pero por suerte están acá. Así que lo que les propongo, yo les voy a contar, voy a tratar de meterlos adentro de cada una de las crisis que estamos estudiando, y bueno, van a surgir seguro preguntas o ideas, y la suerte que tenemos es que están los estudiosos de esas crisis acá presentes para hacer preguntas. Bueno, lo primero que les quería decir es que tal vez lo que todos tenemos más presente cuando nos preocupamos por el futuro y por el agua, son tres fuerzas muy importantes de transformación de nuestro planeta y que cobran un cariz especial en nuestro continente. La primera es el cambio climático, y simplemente les muestro acá una de las facetas del cambio climático en el continente que tiene que ver con los cambios de temperatura y el papel que puede jugar el hielo regulando la hidrología y la cantidad de agua que pasa por este río. Sabemos que en muchas cuencas de nuestro continente el aumento de la temperatura está cambiando el momento del año en que se entregan agua a las montañas, y también cambiando el volumen de estas represas colgantes que son los hielos. Pero el cambio climático tiene muchas otras caras, por ejemplo, eventos de lluvia más intensos, cambios en los regímenes de precipitación, algunos lugares tienen más lluvia, otros menos, y esa es una fuerza que claramente está ahí dando vueltas poniéndole presión al agua. En la otra punta está la demanda de agua que tenemos. Somos un continente particular en el mundo, con la característica de ser intermedio en su nivel de ingresos, estar casi campeón en desigualdad, y ser campeón también en urbanización. La mayoría de la gente de nuestro continente vive en ciudades. Y a eso se le suma un tercer componente, que es que las condiciones de población, de desarrollo histórico, que se remonta hasta la conquista europea del continente, hacen que seamos hoy una de las últimas fronteras agrícolas, y que vivamos cambios en el uso de la tierra a una velocidad sin precedentes en el resto del mundo. Lo que también termina, en algunos casos, poniéndole presión al agua. Entonces, eso nos da un contexto, sin hablar todavía de cómo nos organizamos como sociedades para lidiar con el agua, nos da un contexto especial. Y si bien hay mucha gente que estudia la gobernanza del agua en el mundo, en Sudamérica, todavía no hay muchos esfuerzos de ponerse a mirar el continente con nuestra propia visión y nuestros propios desafíos. La siguiente cosa que quiero plantear, yo me animo a decir, Carlos, ¿dónde está? Estuvimos charlando, ahí estás, Carlos. ¿Cuántos de ustedes viven en el campo? Carlos. Gabriel. Carlos, viviste siempre en el campo. ¿Verdad? Casi toda tu vida. Y Gabriel hace poquito. Salvo los que todavía están y los poquitos que vuelven, la mayoría de nosotros no vivimos en el campo. Vivimos en ciudades. Y esto no es algo menor. Porque la realidad es que a medida que han pasado las décadas en nuestro continente, las personas que experimentamos el territorio cotidianamente somos cada vez menos. Y esto, más allá de los modos de vida y lo que pensemos, de cómo es mejor vivir o cómo deberían vivir nuestros hijos o nietos, tiene un impacto muy directo sobre cómo percibimos al agua y cómo nos damos cuenta de cuando hay cambios y cómo se desencadenan crisis. El hecho de que cada vez más de nosotros vivamos dentro de todo el territorio, en lo que prácticamente es un punto, hace que las señales que tenemos de lo que pasa en esa gran extensión, como las que le mostraba recién abajo, deforestándose, lleguen retrasadas o moduladas de maneras muy particulares. Si bien, paradójicamente, cualquiera de ustedes puede abrir Google Earth y ver casi todo el planeta con mucha facilidad. Y en ese sentido, el agua, entonces, aparece como un comunicador, como un conector del plano, que es el territorio que está cosechando lluvia todo el tiempo, a la línea que son los ríos, arroyos, al punto que somos nosotros en nuestras ciudades aprovechando esos ríos para conseguir agua. Y a veces también del plano ese nos llegan flagelos, inundaciones, daños de todo tipo, que también tienen que pasar por esa reducción de dimensiones, pasar del plano a la línea, al punto. Y en general, nunca pensamos en esto, solamente abrimos el grifo, la ducha, apretamos el botón del inodoro y el agua sigue su camino. Pero hay una maravillosa red que nos está conectando todo el tiempo con el territorio. Y no pensamos en esto a menos que venga una crisis. Cuando viene una crisis es cuando empezamos a darnos cuenta de ese hilito que si tiramos del grifo de nuestra casa y empezamos a tirar, a tirar, va hasta la lluvia que ocurrió hoy o hace semanas o no ocurrió en un territorio mucho más grande. Y las crisis todas tienen de algún modo que ver con ese largo hilo que desconocemos la mayor parte del tiempo. Entonces, la primer crisis es la local y tiene que ver con esas manchitas verdes que hay en la Laguna del Sauce, ahí en una imagen de Google Earth, de satélite, pero que se ve en más detalle a la derecha. Y en realidad, ¿la crisis cómo se manifiesta? Abren el grifo y el agua está olorosa. Un olor feo, nadie la quiere tomar. Si son turistas que vinieron de Argentina, Punta del Este, más enojados todavía. ¿Cómo vienen hasta acá y me dan agua con olor? En mi país no pasa esto. Y bueno, eso es una crisis, es una crisis. A nadie le importa muy bien cómo fue que pasó, pero no está bueno lo que está pasando. Bueno, si empezamos a tirar del hilo, encontramos que hay un problema químico asociado a eso, y biológico, y de vuelta químico para atrás. Es un camino largo y el olor ese tiene que ver con material que estaba dentro de células de algas, que murieron, lo liberaron. La planta potrizadora no... Y nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿por qué hay algas? Esto no pasaba antes. Bueno, lleva un tiempo entender por qué están las algas ahí. Gente como Néstor, por ejemplo, pasó su vida estudiando eso. Y bueno, esas algas en realidad están ahí porque si seguimos tirando del hilo, está llegando a ese espejo de agua una cantidad de nutrientes que antes no llegaba. ¿Y por qué llega a esa cantidad de nutrientes? Y ahí viene algo más complicado. Y serán seguro los ganaderos, Carlos, con sus animales. Pero los ganaderos dicen, no será la agricultura que está ahí al lado. Y claro. Y bueno, y así. Y entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién arregla esto? Y entonces empieza a haber toda una complejidad que había dentro de ese hilito que estaba funcionando perfecto, que dejó de funcionar. Bien, primer crisis. La crisis oriental. Vamos ahora a la crisis más grande del mundo. Bueno, San Pablo. Mucha gente. San Pablo toma prestada, con permiso y amablemente, el agua de cuencas que están fuera de la cuenca de San Pablo, de la ciudad, pero que le entregan agua. Con unas obras de ingeniería impresionantes que permiten que se pueda elevar un caudal de 31 metros cúbicos segundos es una enormidad de agua, trepa una montaña y se entrega en una cuenca vecina que es donde está esa gran ciudad. Unos 8 millones de personas dependen del agua de esta cuenca. Y todo funciona bien porque hay varias cuencas que abastecen a San Pablo, hay todo un sistema de represas, estamos ahora en un sistema con un montón de ingeniería encima, pero a veces las cosas no salen bien. Y San Pablo, en 2014, tuvo, después de un periodo de sequía muy prolongado, por primera vez la situación de que el reservorio que ataja el agua que trepó la montaña y después la entrega a la ciudad, que es este, Cantareira, Aguas Claras en realidad, llegó a secarse. Y se interrumpió la provisión de agua y se afectaron alrededor de unas 8 millones de personas, de las cuales muchas, un tercio creo que tenía por un día entero, a veces o más, no tenía agua en su grifo. Y acá la crisis se manifiesta de una forma muy simple, abren el grifo, no hay agua. Y no hay agua mañana, pasado. Y acá se manifestó otra cosa más, que es la desigualdad de nuestro continente y enseguida empezó a despertarse el mapa de desigualdad en la distribución de agua. Las zonas periféricas fueron afectadas antes que el corazón de la ciudad. Si tienen más preguntas, le van a tener que preguntar después a mis colegas brasileros, pero esta es otra cara de la crisis y acá, esta crisis se puede señalar a San Pedro, que no mandó la lluvia que esperábamos. Pero en realidad también señala, de nuevo a nosotros, las personas, porque el cambio climático en esta parte del continente parece estar, el cambio climático antropogénico, estar llevando a tener menores precipitaciones. Con lo cual, también una alerta de que estas crisis podrían ser más frecuentes. La crisis que me tocó vivir a mí, en mi territorio y que estudiamos con un grupo grande de gente en San Luis, es distinta, no tiene que ver con los grifos, y se manifiesta para la sociedad en líneas también, que son las rutas. En un lugar donde no había absolutamente ningún río, ningún curso de agua, estamos ya en una zona semiárida, empezaron primero tímidamente a abrirse segmentos de arroyo. Acá está la secuencia, este se abre en el año 95, se estira un poquito en el año 2005, y acá hay unos que se van abriendo más recientemente, y no estoy hablando de una pequeña cárcava, un pequeño cañadón. Terminó abriéndose en el año 2015, cuando la crisis realmente toma momento, un zanjón de 60 metros de ancho y 25 de profundidad. En este caso, la crisis tiene que ver con la otra cara del agua, que es el agua como fuerza de destrucción, no como recurso. Y esta es una crisis que empezó silenciosa, afectando a muy pocos pobladores, casi invisibles, y realmente despertó a la gente, y despertó a nuestro grupo de trabajo también, cuando cortó una ruta, la ruta que es uno de los puntos en donde la mayoría de nosotros vivimos. Y amenazó a acercarse mucho hacia una ciudad. Al tratar de explicar esta crisis, primero se señaló a las lluvias, por supuesto, cada uno de estos eventos de expansión o extensión del río ocurría cuando llovía mucho, pero cuando mirábamos la historia de lluvias, también había llovido mucho en el pasado. Y empezaba a señalar toda la evidencia a que también esto ocurría en un paisaje que por primera vez alojaba a nuestra querida y bienvenida soja en Argentina, y otros cultivos, que habían cambiado mucho la forma en la que el agua se movía por el paisaje. Hasta ahí la explicación. Generalmente, en todas estas crisis, muchos de nosotros por nuestro trabajo tratamos de explicar. Las explicaciones son siempre incompletas, pero permiten empezar a pensar en soluciones. Finalmente, la cuarta crisis tiene que ver con ese color lechoso que ven ahí del río Chubut. El río Chubut es uno de los ríos de Patagonia que, como la mayoría de los ríos patagónicos, tiene sus nacientes en la cordillera de los Andes. De ahí cosecha la mayor parte del agua. Después, casi sin aportes de agua, recorre la estepa patagónica y se encuentra, al llegar hacia el final, con la zona más poblada de la cuenca. Y nos plantea otra cosa interesante, que es que el agua que toma la gente en esta punta de la cuenca, en realidad se genera en esta zona. Pero lo interesante es que en las zonas intermedias de la cuenca, después de eventos raros, de tormentas muy fuertes en esta zona, que es muy seca, viaja un montón de sedimento al río y acá la crisis a la gente, como se le manifiesta de nuevo en los grifos, sin agua, porque las plantas potabilizadoras no pueden entregar el agua que quisieran entregar porque está llena de sedimentos. Acá, las causas de nuevo señalan a estas dos, de estos dos candidatos clave que tenemos siempre, o ganadores casi, que son el cambio climático, que parece estar trayendo tormentas cada vez más fuertes desde el Atlántico a esta zona, pero también el uso de la tierra, que generó las condiciones para que este material deje de estar en el suelo en el que estuvo antes y pase a estar en el agua. Entonces, crisis que de alguna manera nos obliguen a explicar y que empiezan a conectar a la gente con un territorio que no sabemos hasta dónde llega. En este caso, puede llegar a muchísimos kilómetros de distancia de dónde está la gente que la empieza a percibir. Entonces, tal vez, el efecto más providencial que tuvieron estas crisis fue despertarnos a nosotros los que investigamos en cada cuenta. En el caso del grupo de Brasil, estudiando sobre todo a la gente y a la sociedad en torno a su organización respecto al agua, en el caso del grupo de Chubut, pensando en la hidrología del río, en el caso del grupo de San Luis, estudiando los suelos y cómo se mueve el agua por ellos. Pero, en todos los casos, la crisis transformó la forma en que investigamos y nos hizo de alguna manera encontrarnos. Si bien venimos de disciplinas muy distintas y tenemos experiencias en crisis que a priori parecen muy distintas, encontramos que teníamos en común la necesidad de, en primer lugar, explicar estas crisis. Y no solo desde los mecanismos de la naturaleza que actuaron atrás, sino por qué la crisis fue una crisis, qué le pasó a la gente, a las instituciones, a la organización y a la infraestructura hídrica con esas crisis. Después, el buscarles un sentido compartido a esas crisis, con quienes las vivieron, que es la otra misión que tenemos en este proyecto. Es con aquellos que vivieron la crisis y no desde el aislamiento de nuestras oficinas, tratar de darle un sentido a esa crisis. Eso involucra pensar si la veíamos venir o no, si podemos explicar qué fue lo que pasó en la naturaleza y con nosotros y también si podemos tomar enseñanzas de esa crisis. Lo que nos lleva al tercer punto que es que queremos que estas crisis sirvan para que entendamos, pero también para que avancemos hacia sistemas de gobernanza del agua que sean más resilientes, más sustentables y que tengan la capacidad de anticiparse mejor a los cambios estos y a otros distintos que hoy ni podemos imaginar. Y en ese sentido, así como tenemos que pensar en cómo funciona el campo y la naturaleza, tenemos que pensar en cómo funciona la gente. Y eso se manifiesta de muchas formas. Por ejemplo, los consorcios de agua que están muy organizados y tienen un papel importantísimo en Brasil discutiendo cómo van a asignar el agua escasa. La organización del territorio que en cada país es distinta y que hace que una provincia por ejemplo como esta reconfigure sus cuencas para asegurarse que el agua que genera sus montañas, sus sierras que están acá en el medio se mantengan dentro de los límites de la provincia y no se le vayan a otro. Entender cómo los jugadores de una cuenca se organizan o están ahí pero están aislados como estos puntos que están acá o cómo algún subgrupo realmente se organiza y toma poder e interactúa. O también la otra parte importante es en la dimensión del tiempo entender cómo la historia la historia de acuerdo este es el caso particular de la historia de las normativas más importantes y procesos políticos más importantes relacionados a la laguna del sauce o al Uruguay y el agua pero con especial la atención en las lagunas aquí cómo esa historia de legislación ha jugado en la crisis que tuvimos hoy y en la posibilidad de anticiparnos y adaptarnos hacia el futuro. Y en ese sentido lo que queremos hacer es entonces estudiar el conjunto de naturaleza y humanos a partir de estudiar la gobernanza vista como la función de la de la sociedad que nos trata de llevar de un sistema que no está en un estado poco deseado o uno más deseado básicamente como el contexto y el sistema de gobernanza que tengamos termina definiendo la performance cuán bien funciona nuestro sistema. Y en ese sentido lo que más nos interesa es ver a las crisis y entender cómo las crisis influenciaron al sistema de gobernanza ver si en estos cuatro lugares y los otros dos más que tenemos que son seis las cuencas la crisis cambió la forma en que se gobierna el agua y también pensar en qué medida la gobernanza puede afectar las futuras crisis eliminarlas o ayudarnos a pilotearlas mejor. ¿Cómo trabajamos? Bueno, venimos de lugares distintos de disciplinas distintas somos de clubes de fútbol distintos y acá están la mayor casi todas las personas de nuestro grupo a lo mejor alguno tímido o perezoso no terminó de estar anotado en esta lista pero básicamente tenemos capitanes de cuenca Gabriel es el capitán de las cuencas uruguayas Rosana y Daniel de las de Brasil Franco en Chubut Soledad en San Luis que se van a asegurar que equipos de personas los ayuden a entender distintas dimensiones de lo que pasó en cada cuenca el contexto de la sociedad y la naturaleza cómo se gobierna esa cuenca cómo fue la crisis el relato de la crisis y cómo usamos el futuro para actuar en el presente y cómo podemos aprender a anticiparnos esto es operativo pero se los quiero contar porque es un desafío para nosotros salir de la cajita donde cada uno trabaja cómodo y de alguna manera como dice Pedro apostar a la fertilización cruzada que yo pueda aprender trabajando con Franco como es el caso del Chubut pero también puede enterarme de cómo ven las cosas Pedro o Lidia que es muy distinto a cómo yo aprendí a verlo finalmente lo más ambicioso del proyecto es que creemos que tanto a los investigadores como a los actores de cada sistema hay un valor agregado de alguna manera que se le puede dar a todo esto y es aprender de las crisis de los otros solamente de las propias crisis se puede aprender pero es muchísimo más lo que podemos aprender si intentamos hacer un ejercicio cruzado de cada uno ver las crisis de los demás y esto no es sólo nosotros investigadores sino nosotros gestores actores de las cuencas que ya están involucrados en el proyecto y el valor más grande que le vemos a esto es que de esta forma vamos a aprender y poder generar ideas pautas para trabajar en muchas otras cuencas en las que ya hay acción o en las que puede haber y pienso particularmente en el caso de Uruguay y en la de Santa Lucía bueno ahí terminamos ahora si hay preguntas quisiera que aprovechemos a los expertos de cada tema y de cada cuenca gracias preguntas, comentarios, reflexiones estamos transmitiendo en vivo la actividad y por eso es importante usar el micrófono al hablar bueno comentarios ya se los hice en todo el proceso así que no no voy a hacer muchos en realidad es una pregunta yo soy María Nanín soy contratada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente en Uruguay para apoyar en territorio el Plan de Acción de Laguna del Sauce así que estoy bastante involucrada en uno de los casos mi pregunta es cómo es bien operativa cómo van a operar en las cuencas en las que van a profundizar si van a utilizar los ámbitos que ya están constituidos para hacer los talleres y los análisis lo que involucra la interacción digamos con los actores o si van a constituir ámbitos nuevos si van a operar de la misma manera en todas las cuencas o no en realidad hay cuestiones que son comunes a las tres cuencas que son en profundidad y cuestiones que son adaptadas al contexto de cada cuenca en particular la o sea en las tres cuencas que vamos a trabajar en profundidad con el proceso de investigación aprendizaje acción se basa mucho en modalidades de talleres algunos de ellos bastante intensivos también en en duración entonces por ejemplo sería difícil organizarlo en el marco de una reunión de una comisión de cuenca pero sí el diseño de ese proceso y la planificación y la definición de aspectos como desde la duración a otros va a ser hecho en conjunto con los actores de la comisión entonces se crea un nuevo ámbito o sea los talleres pasan a ser un nuevo ámbito pero sí siendo planificado en conjunto con los actores de la comisión por ejemplo eso se en realidad los casos son diferentes por ejemplo en el caso de Chubut el comité de cuenca no está funcionando hace mucho tiempo que no se reúne entonces el proyecto durante la etapa del objetivo uno y este primer año también tiene una de las tareas o consignas de identificar cuál es la mejor etapa para el desarrollo de esa segunda etapa pero no ya no no contamos el contexto ya en cuanto a ámbito formal digamos es distinto al de los otros sí ya están construidas algunas de esas relaciones con los actores de la cuenca y se van a estar se van a estar construyendo lazos y vínculos con otros actores con los que todavía no se ha trabajado pero de nuevo el diseño va a ser acorde a la realidad de esa cuenca y lo mismo en el caso de Brasil en el caso de Brasil no sólo la dimensión de la cuenca y de la crisis como presentaba Esteban es es grande y sorprendente en alguna medida sino que también el comité de cuenca el comité de vacía hidrográfica como se llama ya tiene una complejidad importante en tamaño composición y funcionamiento entonces también allí la estrategia de investigación y la metodología va a ser diseñada conforme esas características y también esta diversidad de los casos no sólo en las crisis que sucedieron sino también en los sistemas de gobernanza que están operando creemos que es de los uno de los aportes y de los valores del proyecto el proyecto está la la estrategia digamos de fondo es esta de los estudios de casos en profundidad son pocos casos en cierta medida seis y tres pero son casos en profundidad y que están muy que están que tienen características diferentes y es en esa diversidad en donde queremos sacar lecciones y aprendizajes que sean aplicables y transferibles a otras cuencas del continente bien un poco en esa línea va mi pregunta mi nombre es Férico Weinstein trabajo en la Secretaría Nacional de Ambiente Agua y Cambio Climático que depende de presidencia acá en Uruguay y en esa línea en qué medida tiene previsto el proyecto aportar en la justamente la anticipación de la gestión en otras cuencas del país y centrarme particularmente en la cuenca del Río Negro que es un momento en el que se están elaborando muchísimos planes e implementando medidas que me parece súper interesante en qué medida está previsto ese diálogo y ese aporte en la anticipación de la gestión ante un conflicto de usos sí bueno en realidad no no está previsto no están previstas instancias por ejemplo de fortalecimiento de capacidades de anticipación de actores de otras cuencas no porque falte voluntad sino por una cuestión de tiempos y recursos del proyecto pero a medida que se vayan elaborando los productos del proyecto con esas lecciones aprendizaje y se vaya construyendo esa guía que pretende aportar a cómo fortalecer la anticipación ese sí es uno de los productos por ejemplo que se busca que sea transferible a otras cuencas no sólo del país pero entonces bueno contamos sí con cierta incluso incluso la laguna del cisne por ejemplo es un la cuenca de la laguna del cisne es un caso que vamos a estar trabajando en la etapa del primer objetivo específico de análisis de las crisis aprendizaje etcétera pero que por esto de que mencionábamos de la intensidad que requiere la estrategia de trabajo de investigación acción la segunda fase del proyecto no vamos a estar no vamos a poder estar muy interesante la pregunta Federico te adelanto un resultado que ya estamos viendo y analizando obviamente en el caso de Uruguay empieza a haber intercambios y enseñanza de aprendizaje entre las comisiones de cuenca no es cierto así como cuando se crea la comisión de laguna del cisne hay toda una acumulación por participantes de la comisión de laguna del sauce que facilitan todo el proceso por ejemplo las grandes novedades que tenemos en este territorio ahora vinculado a las iniciativas por ejemplo del ministerio de ganadería agricultura y pesca en términos de incentivos a los productores para el control del aporte difuso todo eso son básicamente aportes que emergieron en primer lugar en laguna del cisne entonces esa pregunta es muy relevante porque obviamente las novedades se transmiten en el sistema y entre las comisiones y es un aspecto muy interesante de analizar probablemente no lleguemos pero hay algunos pedazos de información que ya se visualizan con claridad que ya se visualizan de insinuos el sistema que ya se visualizan en el sistema y que ya se visualizan en el sistema que ya ¿Hola? ¿Ahora sí? Bien. Bien, de investigación, aprendizaje, acción, lo que permite entonces es generar insumos que pueden ser sistematizados, entonces ahí ya tenemos una primera producto, llamémosle, posible de escalabilidad. Y otro de los resultados son el fortalecimiento de capacidades endógenas, lo cual ahí también pasamos a tener capacidades de replicabilidad. Gracias. Quería darles la bienvenida a Daniel Greif, director nacional de Aguas, Amalia Paniza y Paula Pellegrino de la DIN Agua también, que tuvieron una dificultad con el RERI y se acaban de sumar a la actividad. Seguimos tomando preguntas, comentarios y reflexiones sobre el proyecto en general, sobre alguna cuestión particular o sobre las crisis y las cuencas que presentaba Esteban. Juan Buzzi, bueno, yo represento a GWP por la parte de Uruguay, pero bueno, aparte soy docente universitario y lo que quería saber es, concretamente en la Facultad de Química, qué instancias de difusión tienen planeadas o que puedan implicar incluso apertura, aportes de, yo que sé, en la universidad hay muchos grupos estudiando, concretamente en la mía de Facultad de Química, temas vinculados al problema del agua, sobre todo en la parte química de contaminación, pero Facultad de Ingeniería tiene su instituto también vinculado con temáticas del agua y que puedan a su vez constituir, no sé si puede llegar a haber una... aportes que puedan venir de afuera, que sirva para un mutuo aprendizaje, algo así. El proyecto cuenta con un plan de comunicación que involucra dos grandes componentes, lo que es la comunicación interna y la comunicación externa. La comunicación interna tiene que ver con atender la comunicación, el flujo de la información y el aprendizaje cruzado entre cuencas, entre países y demás, en lo que es los miembros del equipo de proyectos y la comunicación externa es entre el proyecto y los que no forman parte de este. En ese sentido, tenemos algunas actividades planificadas y ciertos productos y cierta estrategia para difundir esos productos que mencionábamos antes. Una de esas actividades que hemos planificado es la realización de webinarios o seminarios en línea, pero dado que estos días de taller han sido también la primera instancia presencial entre miembros de los tres países, mañana en particular en la mañana tenemos, que es la última jornada de trabajo, vamos a estar trabajando en más profundidad en lo que es el plan de comunicación y las actividades a realizar en las cuencas y demás. El público estudiantil no está previsto como uno de los destinatarios principales, digamos, estudiantil en general del proyecto, sin embargo, el proyecto sí cuenta con un equipo de estudiantes de posgrado que van a estar realizando, se van a estar formando también en el marco del proyecto y van a estar realizando su tesis de maestría y doctorado vinculado a los objetivos del proyecto. La pregunta es súper interesante, pero quería hacer una acotación de cómo se canalizan los aportes. En los casos que tenemos los ámbitos de gobernanza establecidos, es decir, comisiones de cuenca y todo lo demás, en algunos de ellos, por ejemplo, más allá de que los referentes académicos que participan, obviamente están vinculados a ciertos dominios particulares de la limnología, en algunos casos, la ecología, en otros pueden haber más del campo de la agronomía, etcétera. En algunos ámbitos, por ejemplo, hablo en la experiencia de Laguna del Sauce, se ha convocado a diferentes dominios, ¿no es cierto? Por ejemplo, recuerdo perfectamente cuando estábamos analizando los temas de ordenamiento territorial y los temas de expansión de la forestación en esta cuenca, invitar a todo el equipo de ingeniería que trabaja con los temas de efectos de la forestación en los temas de rendimiento hidrológico, ¿no? Entonces, ahí hay un desafío que es importante en términos de cómo dialogan o se interconectan los dominios disciplinares, pero en este proyecto el gran desafío es cómo dialogan y se interconectan los distintos sistemas de conocimiento, es decir, lo que podríamos denominar el ámbito académico y el ámbito no académico, porque ahí es donde nosotros tenemos una gran dificultad, es decir, el diseñador de política pública, el gestor, el usuario, la persona que está allá en el campo, está tomando decisiones todo el día y tiene un sistema de conocimiento y de experiencia previa que no la comunica en un artículo científico, no la comunica en un capítulo del libro, pero que es tan importante incorporarlo en este análisis y eso es uno de los grandes, grandes desafíos, es ver cómo podemos crear esos espacios de emergencia de esos distintos sistemas de conocimiento y interactuar. Creo que también es importante destacar las particularidades de cada realidad en las cuales estamos haciendo la investigación, en el caso del comité PCJ, que es el Paraíba Capivari y Chundiaí. Es una región que ocupa, perdón, es un comité que ocupa 69 ciudades y algunas con más de un millón de habitantes, ¿no? Entonces, obviamente, se trata de un comité bien organizado, con muchos datos, con bastante información, con varios grupos de trabajo. Entonces, el desafío es traer justamente un diálogo de la producción de conocimiento académico, de organizaciones de la sociedad, para el diálogo con los gestores públicos, en un tema que el propio comité ya está sintonizado. Porque él sabe, el comité, tanto el comité de PCJ, como el comité del Valle de Uparaíba, que queda en la dirección del río de Janeiro, del río Paraíba, que va en dirección al río de Janeiro y Minas Gerais, son comités organizados y que tienen conciencia del problema de la escasez hídrica, como componente real de esta región, de estas regiones. Entonces, hay un desafío que es avanzar justamente para estas ideas y esta necesidad que se coloca contemporáneamente, que es pensar adaptación y anticipación. Y eso, el proyecto, nos permite justamente este diálogo cruzado entre las áreas de conocimiento y las metodologías para colocar a los actores que participan en estas diferentes formas de organización de cuencas en un diálogo con prácticas que tal vez para ellos sean novedad. Y si en el caso de no ser necesariamente novedad en el sentido de la importancia de entender el cambio climático y de anticiparse, trae la cuestión de la organización social por tras de estas formas de transmisión y diseminación del conocimiento. ¿Más preguntas o un comentario, duda de los miembros del equipo del proyecto, de los que nos visitan para el lanzamiento? Yo quería agregar algo con respecto a esto último, para crear una realidad un poco distinta, que es la de Patagonia. En Patagonia somos pocos y desparramados, y eso aplica a tantas más ovejas que... Hicimos el análisis de la cuenca y hay muchas más ovejas que personas en la cuenca del río Chubut. Pero con respecto a la pregunta del señor, en ese caso nosotros, más allá de la conexión entre lo académico y lo no académico, que es el foco tan importante y central de este proyecto, ¿nos sirve este proyecto como catalizador para atraer otros colegas? De alguna manera, por el foco del proyecto, que es transdisciplinar, de alguna manera está generando una catálisis de traer gente de otros campos con las que no estamos vinculados. El tema del agua es un tema complejo y venía siendo estudiando muy compartimentalizado y porque a través de este proyecto tenemos, por ejemplo, vinculaciones nuevas con la gente, bueno, Large, Navecalia, que viene a trabajar con nosotros con este proyecto en el marco de una maestría que es de ordenamiento territorial, entonces genera vinculaciones con esa maestría. Franco Salvadores, que viene a trabajar desde el INTA, que es el hermano de línea de ustedes, viene a trabajar y nos vincula con el INTA y entonces al mismo tiempo vamos a influenciar al INTA en cómo mira el agua y de hecho ya han generado ya nuevas ideas y visiones en el INTA con respecto al agua y lo que se puede hacer. Así que creo que tiene esa función, además, a pesar de que no fue la función primaria o la visión primaria, creo que es una de las que también va siendo muy, muy importante. En esa dirección tal vez es importante agregar que este proyecto dialoga con un gran proyecto que yo coordeno desde 2017 a 2022, que trata de la gobernanza ambiental de la macro metrópolis paulistas, que son 176 municipios, 79 municipios, que ocupan 5 cuencas hidrográficas frente al cambio climático. Entonces, obviamente es una excelente oportunidad que también tenemos, es un proyecto interdisciplinar que trabaja con los temas de gobernanza, territorio, energía, clima y servicios ecosistémicos y que agrega entonces un gran conjunto de profesionales, profesores, investigadores, interdisciplinarmente trabajando con el desafío que tenemos de fortalecer cada vez más una visión interdisciplinar, formar cada vez más cuadros interdisciplinares que esperamos que sean cada vez más intersectoriales en sus prácticas profesionales, que es uno de los grandes desafíos que se coloca, porque la temática ambiental siempre aparece más como la piedra del zapato en relación al desarrollo o la economía, ¿no? El homo económico no quiere saber mucho del homo ambientalis, ¿no? Y obviamente en el antropoceno estamos claramente conectados con un tema que no puede disociarse, ¿no? Y los cambios climáticos están ahí a pesar de los escépticos de Trump y Bolsonaro y otros pocos. Gracias. Alejandra Mujica de GWP. Bueno, felicitarlos por el proyecto porque desde cuando creo que hace el año pasado o el otro que estuvimos reunidos es un proyecto que entusiasma y que a su vez asombra por las múltiples aristas que tiene y que creo que ustedes mismos van descubriendo a medida que están pensando cómo inician la investigación, creo que van a surgir otras tan importantes como las que ya están identificadas. Esto evidentemente tiene que estar vinculado también a los objetivos de desarrollo sostenible porque se sabe que de la forma en que se están tratando de analizar las cuestiones estamos avanzando poco, la mayoría de los países, y el tiempo está quedando corto para las metas que en algún momento se plantearon. Entonces también es una forma novedosa de tratar de ver si en este sentido logramos un poco acelerar los procesos, me parece importante. Y también en esta parte de decir, bueno, hay un montón de saberes distintos que se están encontrando que va a tener que tener, y espero que así lo tenga, algún tipo de traslado a cómo se miran los investigadores también, cómo se miden los investigadores, con quién se compara un investigador, y por qué a veces no se eligen justamente esas áreas en las que los límites no son tan puros. Entonces creo que los problemas justamente no son puros. Los problemas son problemas donde intervienen múltiples disciplinas, y entonces los investigadores también tienen que mirarlos diferentes, pero a veces es más fácil, por cómo miden a los investigadores en estas latitudes, estar en una temática un poco más espuria, donde sé que voy por un camino más seguro, donde sé que voy a ir avanzando. Entonces también a los investigadores, felicitaciones por el desafío. Un comentario nomás al respecto. Creo que lo que planteás es clave. No es el camino más fácil este, desde la investigación, pero las cosas están cambiando muy rápido a nivel de nuestros países y en el mundo, y probablemente a los científicos en los próximos 50 años cada vez se nos pida ser más útiles y no tan cool. Y en ese sentido hay un cambio grande, y fue clave el llamado que nos convocó del IAI. Era muy explícito en que no querían más de lo mismo de los científicos. Y es un desafío, y esperamos cumplirlo primero que nada con humildad. Probablemente no nos salga todo lo bien que queremos. Y tal vez yendo al tema anterior, tenemos alguna ambición, con humildad, pero que es ambiciosa, y es la de, de alguna manera, sentar un precedente de cómo tratar problemas ambientales de una forma transdisciplinaria. Y no ponernos como ejemplo, pero simplemente mostrar que es posible hacer cosas de este tipo. Y las cuencas son posiblemente uno de los mejores puntos para empezar. Porque son un punto de encuentro de problemas y de tipos de actores y de observadores. Gracias. Gracias. y esa reflexión y me recordaba cuando empezamos a trabajar en la elaboración de este proyecto y ya el desafío mismo que explicaba el elaborarlo nosotros entre equipos de distintos países con disciplinas diferentes y con negocios institucionales como un esfuerzo pero un desafío al mismo tiempo podamos llegar a un balance y a un encuentro de eso que era importante investigar y problemáticas que era importante atender a poder aportar y a fortalecer esas capacidades que hicimos así que bueno estamos con muchas expectativas estamos en la fase inicial del proyecto y bueno ya veremos bien las formas y las estrategias para irlos manteniendo al tanto a todos de lo que vamos avanzando con algunos estamos más en contacto más frecuente que con otros pero desde ya todos los que tengan interés en acercarse al proyecto de una o de otra forma no duden en hacerlo que bueno vamos a seguir conversando y viendo esas formas de interacción también bueno hola que tal disculpen la llegada tarde voy a parar para poder verlos porque si no este no algunas reflexiones que teníamos de antemano realmente bueno se complicó la salida de Montevideo pero queríamos estar por lo menos para vernos las caras con algunos y con muchos nos vemos las caras seguido y participamos también de la elaboración del proyecto la idea era justamente integrarnos y trabajar desde adentro todos los los temas de gobernanza del agua obviamente no son de interés tratamos de incorporar y la academia es un actor fundamental que la tenemos permanentemente presente y nos interesa este diálogo la búsqueda de los caminos para encontrar una gobernanza del agua que como ustedes lo tienen clarísimo y es parte del objetivo no es algo sencillo necesita esa multidisciplina multidimensionalidad participación de todos los actores es lo que está planteado como desafío de hecho este año son 15 años de la reforma de la constitución que plantea los temas de la planificación por cuenca atrás del derecho humano de acceso al agua etcétera pero están ya implantados en la constitución y este año también se cumplen los 10 años de la ley de política de agua que define los lineamientos a partir de ese mandato constitucional en donde además se establece una institucionalidad para esa gobernanza multiactores participativa que es digamos la base del modelo de gobernanza del agua que obviamente son lineamientos es una construcción que se va avanzando y que estamos construyendo y bueno tener estos ámbitos para discutir y cómo ensamblamos cómo aterrizamos esa gobernanza cómo damos cabida a la a la academia a los actores sociales ese desafío que siempre decimos es muy fácil plantearlo en la constitución o decirlo pero después implementarlo es todo un desafío y cuanto más nos achicamos en la escala vemos los desafíos que implica en las acciones cotidianas en lo territorial en llegarle a cada uno en cómo lograr esa participación realmente que está planteado casi como un objetivo de muy largo plazo es casi utópico es decir la participación de todos los actores en la gestión del agua porque bueno puede implicar llegar hasta el último habitante cómo hacemos para lograr esa participación creo que es parte de los desafíos que hemos compartido esos desvelos digamos con la universidad en particular y que hoy creo que tenemos cierta experiencia y ya camino andado como para poder hacer este trabajo de intercambio de experiencias de buenas prácticas yo siempre digo que cada comisión de cuenca que se ha creado es un mundo casi que no hay modelos de participación se construyen con los actores propios que marcan los actores y la realidad propia de cada cuenca creo que es lo que lo hace rico digamos y lo que justifica su existencia no es reproducible es necesario que se dé en el territorio con los actores que están en el territorio y eso exige bueno respetar tiempos procesos capacidades desarrollo me parece que esa es la base de la construcción de esa gobernanza que digamos creo que el hecho de bueno de la reacción a la adaptación y la anticipación está también planteado como lógica cuando se habla de una planificación digamos la planificación es anticiparse es tratar de anticiparse para llegar digamos con un camino más ordenado pero después concretarla está claro que necesita la experiencia el diagnóstico esa participación de todas las visiones y bueno creo que es lo que estamos llegando digamos cada vez más maduros como para seguir construyendo creo que también felicito y creo que es uno de los puntos fundamentales el cruzar y encontrar las experiencias de otros países que obviamente es algo que está en la agenda que incluso desde el origen la construcción de un modelo de gobernanza en el país no se hizo de la nada tiene una fuerte digamos origen o herencia del modelo brasilero hay aspectos que sin duda los hemos discutido y los hemos adaptado y digamos y bueno y el hecho de por ejemplo la tan discutida capacidad de los ámbitos de participación como organismos vinculantes o no o asesores creo que es parte de esa discusión el 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 antes de que se discutiera la ley lo fuimos a ver discutimos sin duda es parte de otra realidad que tenía un proceso de madurez atrás que permitió definir roles este temas concretos en los que la comisión es vinculante cómo se financia sobre qué cosas son este las que puede la comisión este descentralizar o sea en definitiva en qué medida el poder ejecutivo o el organismo que tiene competencias puede descentralizar en un ámbito que que es participativo pero que que bueno delegar esas responsabilidades hay que saber qué responsabilidades y no es en términos genéricos entonces yo creo que eso es parte de la construcción de la gobernanza el ir afinando y bueno y para eso creo que este es fundamental haber dado muchos pasos y seguir dando pasos este que bueno nos exige digamos que creo que hoy estamos en un escalón este mucho más alto con mucho más experiencia sabiendo lo que tenemos para adelante pero totalmente digamos todavía este con con muchas interrogantes por por abordar con muchas metodologías digamos por 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 incorporar y esto con la universidad ha sido fruto de un diálogo permanente para nosotros como dirección de agua como tomadores de decisión y como en definitiva receptores de ese de ese asesoramiento de ese este conocimiento o sugerencia por parte de los organismos de gobernanza este con usuarios sociedad civil y gobierno es parte fundamental pero además digamos creo que en la experiencia también se ha comprobado el avance enorme que ha significado en ejecución de acciones este mientras se este en ese propio ámbito este multidisciplinario multiactual cómo se van desarrollando que hoy lo decía Néstor un poco bueno la experiencia que tenemos pero cómo va cambiando conductas y cómo por ejemplo el tema de la aparición de la presencia de nutrientes en el agua ha sido producto de estos ámbitos pero también a partir de estos ámbitos es donde los organismos toman reciben prácticamente en tiempo real esos aportes y se da esa discusión que es bien rica como para que cada uno vaya construyendo su propio camino y que esos caminos además sean consistentes vayan coordinándose entonces bueno sintetizando creo que estamos en un buen momento como para dar ese debate y profundizar y tomarlo en un proyecto con apoyo y con fondos de las redes académicas me parece bueno que la academia también se cuestione algunos aspectos que le ha sido dificultoso llegar traducir aportar y bueno esperemos que tenga un buen resultado estamos seguros que va a tener un buen resultado y poder compartirlo además todo esto con colegas y académicos de otros países me parece que también le aporta enormemente al proceso así que bienvenido muchas gracias muchas gracias Daniel por compartir esas palabras y las reflexiones sobre el contexto a nivel país y el proyecto algún otro comentario o pregunta de los presentes no habiendo más habiendo un último comentario entonces no es pregunta digo en todo esto sin tener una idea muy en profundidad de cómo lo van a hacer pero es fundamental me parece identificar puntos críticos ¿no? no sé si tienen una estrategia en ese sentido decir bueno acá hay una crisis y qué es lo que está fallando no es posiblemente no sea todo haya cosas que están bien a otras más o menos otras muy mal como para concentrarse no sé si hay una estrategia en ese sentido así que supongo que tendría que haber en el análisis de las crisis nosotros en primer lugar lo que lo que tomamos en cuenta es lo que llamamos la forzante es lo que en inglés aparece con el rótulo de drivers es tratar de entender en el contexto todos los factores que inciden por tomar el ejemplo que ha sido muy muy estudiado por el grupo de Pedro en la crisis de San Pablo obviamente hay un factor que es ineludible que es la variabilidad en la precipitación y el déficit de precipitación en el periodo entre el 2011 2013 que se desencadena la crisis pero como muy bien demuestran los trabajos del grupo de Pedro además de ese factor o esa dimensión digamos del sistema natural obviamente hay toda una serie de patrones dentro del sistema de gobernanza que explican uno la falta de anticipación y detección del problema que se avecina y en segundo lugar la tremenda fragmentación en la gestión que determina que desacerva aún más la escasez del agua entonces esto ya adelanta de que las crisis son procesos claramente multidimensionales donde hay un conjunto muy diverso de factores que inciden y al mismo tiempo el sistema que le toca administrar y tomar las decisiones en algunos casos tiene grandes fortalezas y en otras situaciones tienen grandes debilidades el proyecto obviamente no es un proyecto de un ejercicio de tratar de encontrar culpables sino todo lo contrario es un ejercicio de tratar de entender por qué en algunos momentos tenemos una incapacidad de visualizar o de incorporar en el proceso de toma de decisión factores que son claves o entender por qué algunos formatos de gobernanza tienen más capacidad de anticipación y más capacidad de aprendizaje que otros esos son los grandes objetivos que tienen entonces resumiendo nosotros en las crisis lo que analizamos es el conjunto de forzantes cómo el sistema respondió muchas veces el sistema mantiene su el sistema de gobernanza mantiene su formato y procesa la crisis en otros casos se forman grupos más pequeños que enfrentan la crisis y a su vez lo que es muy importante es cuáles fueron los productos de esa gestión en estrategias en aprendizajes en lecciones incorporadas etcétera ese es un poco el núcleo duro como lo vamos a estar haciendo agregando lo que Néstor mencionó creo que hay una dimensión que tiene un lado utópico pero necesario que es fortalecer las prácticas colaborativas o sea que la sociedad precisa saber que tiene que tener más protagonismo que precisa tener más diálogo que el sector público tiene que tener menos tutela y que al mismo tiempo hay una variable que él no controla nadie el clima entonces todo esto se suma para un entendimiento de algo de mirar al futuro y al mismo tiempo tener una un entendimiento de cuánto la percepción de las personas o sea la palabra que ahora se usa mindset es mutante precisa ser cada vez más mutante en el sentido de romper con los círculos viciosos y al traer una visión adaptativa ya que la mitigatoria es cíclica también al traer una visión adaptativa se está reforzando de cierta forma la necesidad de prácticas cada vez más colaborativas y intersectoriales la gestión de los municipios tiene que tener cada vez más en cuenta el tema del agua y no apenas las soluciones muchas veces pragmáticas de permitir que haya invasiones de tierras en áreas que tienen que ser protegidas como mananciales todos estos temas nos van mostrando exactamente la complejidad esto de cierta forma va trayendo un nuevo ciclo de entender que los cambios climáticos están provocando y tendrán que provocar cada vez más nuevas formas de urbanizar nuevas formas de comunicación de transporte de logística todo eso se tiene que estar modificando porque en la hora que hablamos de nuevas formas de movilidad estamos hablando también de la reducción de emisiones que tiene que ver directamente con los cambios climáticos entonces uno puede ver la sumatoria de variables que entran en este proceso pero claro nosotros nos quedaremos con el tema del agua nosotros se lo dejaremos a los otros ¿no? ¿Algún otro comentario? No duden capaz que había otro había un último pregunta la cuestión de tiempo simplemente para felicitarlos agradecerles la invitación y la verdad que bueno Elina Ordoqui de Uruguay nunca pensé en venir a esta reunión y encontrarnos a tres fondos de agua trabajando juntos así que ya están articulando y trabajando en gobernanza en varios aspectos la pregunta que me surge es si la la dimensión económica la piensan ver de alguna forma porque está claro que los ejemplos que nos pusieron fueron bastante elocuentes los diferentes impactos que estamos teniendo y que cuando abrís el grifo y no sale agua es fuertísima esa imagen pero de repente el impacto económico de las crisis y trabajar con economistas es la transversalidad que me parece que de repente no identifiqué en lo que nos contaron no sé si está en algún momento se va a sumar pero una de las cuestiones que estábamos analizando de las dimensiones sobre todo porque una de las integrantes de este trabajo es Claudia Pal que ha trabajado mucho en los modelos de gobernanza y una de las dimensiones que incorpora es la dimensión económica y no solamente por los costos que implican también todas estas crisis sino que hay una dimensión dentro del propio modelo de gobernanza que tiene que ver cómo se financian y sustentan todos estos espacios que necesitan no solamente bueno en algunos casos habíamos identificado que se tenían diagnósticos en otros casos se necesitan implementar procesos de monitoreo entonces acá hay un gran desafío a cómo se generan mecanismos para financiar todos estos procesos y sobre todo de apoyo por ejemplo a procesos de planificación en Uruguay están planificados los planes de agua cada una de las cuencas entonces cómo se fortalecen todos sus espacios entonces yo creo que ahí eran los grandes temas que estábamos planteando hoy y un poco lo que planteaba también Pedro es un poco una idea más bien de pensar más anticipación de innovación en qué mecanismos encontramos para poder financiar estos espacios que son más territoriales que necesitan investigación pero que no están previstos fondos y que quedan limitados a la hora de poder avanzar en una cantidad de propuestas planes entonces eso es un poco lo que hoy estuvimos también en la mañana discutiendo con el tema de fondos pero con otros mecanismos que hay algo en Brasil pero es muy limitado el aporte que tienen a la hora de poder entender todos los problemas y avanzar solo para reforzar que desde la perspectiva de innovación hay que observar la importancia que tienen que adquirir los servicios ecosistémicos y eso es una fuente fundamental para entender justamente el control de la calidad del agua y el comprometimiento del sector principalmente de agricultores de productores de pequeños productores de ver su papel como guardianes del agua que es un poco esa visión que se coloca de water stewardship en fin de traer esas cuestiones que son todavía muy abstractas para la mayoría de las personas porque se vuelven fundamentales proteger en San Pablo hay un programa hace muchos años de protección de la mata ciliar que es yo no sé cómo se traduce no, no la mata que está al lado de los ríos la distancia que hay la mata de los ríos porque es importantísimo para proteger de la erosión y uno de los aspectos a considerar cuando de la crisis hídrica de San Pablo fue justamente cuánto hubo de erosión y hay trabajos de ecólogos sobre estos temas físicos que han estudiado estas cuestiones obviamente no les agrada mucho a las autoridades públicas cuando traen muestras que hubo exceso de retirada de floresta de bosques y de otras cosas entonces es un tema todavía muy reciente o sea los servicios ecosistémicos vienen de la economía ecológica y hay que fortalecerlo cada vez más porque es un camino fundamental para proteger la calidad y la cantidad del agua cuando el agua se vuelve cada vez más escaso hay otra otra mano levantada solo pensando un poco en voz alta porque ante la pregunta de bueno dónde están los economistas o cómo vemos la economía yo creo que en realidad está en todo momento porque cada uno de los actores que están en esa red de actores que el proyecto quiere de alguna manera que diálogen todos los días en sus actividades toman decisiones o sea todo el tiempo estamos decidiendo y en esas decisiones están implicados los recursos que manejamos el conocimiento que manejamos este y si estamos pensando en el corto en el corto plazo en el mediano o en el largo plazo si estamos pensando en nuestro beneficio propio o en el beneficio mío y el del vecino entonces en realidad la economía está presente todo el tiempo en este proyecto o por lo menos yo lo veo así y es también lo que se vincula con lo que con el aporte que que hace Lidia en decir bueno cuáles son esos futuros o a qué me estoy anticipando para saber qué es lo que yo quiero en un futuro en ciertos plazos entonces en realidad me parece que todo el tiempo se están tomando decisiones en función de qué desarrollo posible se quiere o qué es lo que lo que realmente queremos llamar desarrollo porque ahí van a llegar hasta filosofar de qué es lo que de qué desarrollo posible van a querer para cada una de las cuencas y eso evidentemente tiene un factor ideológico que es enorme y bueno también habrá que discutirlo y está bueno discutirlo Gracias Alejandra por compartir esta reflexión Un comentario nomás que es lo que dice Alejandra se está hablando del TLC con la comunidad europea y ya por lo menos acá ya se han sentido comentario de que los agricultores europeos dicen que se van a ver invadidos por productos de acá que no cumplen con las especificaciones que tienen ellos y muchas de esas especificaciones y requisitos son de ambientales y entonces yo creo que tiene un componente económico importante o debería no sé si el proyecto alcanzará pero en alguna instancia durante el proyecto o posterior tendría que ver si digo yo no sé si la palabra debería pero apuntar a temas prácticos en ese sentido de interés de yo diría lo siguiente que la respuesta la van a dar nuestros interlocutores en las cuencas no somos nosotros no en el sentido concreto de admirar y anticiparse y adaptarse los stakeholders que estarán hacen parte de las diferentes cuencas mostrarán cuánto esta cuestión les moviliza les interesa y obviamente nosotros estamos muy sintonizados con la cuestión pero del punto de vista de caracterizar las cuencas nos interesa mostrar la distribución de ingresos el nivel de desarrollo humano y obviamente que los propios representantes en las cuencas podrán o no referirse a costes de transacción o otros temas que dada la escala de lo que nos proponemos hacer no vamos a entrar en aguas peligrosas o pantanos pero si el proyecto probablemente muy seguramente nos deje con nuevas preguntas surgidas en el equipo surgidas del diálogo y la comunicación con los otros con los los otros actores y bueno este es un proyecto de dos años con estos objetivos y estas y estas metas y bueno tenemos todo esto por delante y si esperamos que como decíamos al inicio que el proyecto siente las bases para la conformación de esta red regional de trabajo en las temáticas de servicios ecosistémicos asociados al agua y a su gobernanza y que sea el inicio de muchos proyectos más transdisciplinarios como este así que agradecerles a todos por haber venido al lanzamiento de Gobernagua e invitarlos ahora a quedarse un ratito aquí en el hall a compartir un café y algunos bocados y a seguir conversando de manera más informal en ese espacio gracias 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 gracias